Música Hermano Puertas, soy cristiano, pero tengo amistades mundanas y comparto bastante tiempo con ellos. Sé que no me conviene. ¿Qué puedo hacer para alejarme de ellos? Debes comenzar a buscar a Dios. Debes orar por ellos. Debes ayunar por ellos para que ellos también vengan al camino del Señor. Cuanto más tiempo le das a Dios, menos tiempo te va a quedar para estar con padres mundanos que te están dando mal ejemplo, que están con conversaciones vanas. Te aconsejo que te amistes con Dios, porque amistado con Dios, el mismo Señor los va a alejar de ti. Música Música